¿Qué está pasando con el tránsito en Comodoro, Redavia, aquellos espacios de estacionamiento? Nuevamente se reiteran las faltas graves frente al hospital regional de nuestra ciudad, un sector que ha sido liberado por el servicio de emergencia, sin embargo es invadido. Otra vez en horas de esta mañana trabajando la gente de tránsito en el lugar. Atención, también cambió el estacionamiento sobre la calle de Amuncura, casi frente mismo al diario Crónica y algunas advertencias de los funcionarios municipales. El tema del hospital regional, que también hemos secuestrado vehículos, seguimos continuando porque en este momento están secuestrando un vehículo en el hospital regional. También estamos trabajando en la calle de Amuncura, donde está el diario Crónica, que en ese lugar todo el mundo se estaciona a 45 grados y no tenemos una ordenanza en la cual diga que se tiene que estacionar a 45 grados, o sea que el estacionamiento de ahí es paralelo al cordón. ¿Por qué esta situación se ve? ¿Por qué? Porque el que entra por Fontana en la ruta, ve un vehículo que está estacionando a 45 grados, le obstaculiza la visibilidad a ver si viene algún vehículo de arriba y puede producir un accidente. Pero esto ya es prácticamente histórico, siempre la gente se estaciona ahí a 45 grados. Claro, pero nosotros buscamos las ordenanzas, no hay ninguna ordenanza en que rija de que tiene que estar a 45 grados. Eso alguno habrá empezado con 45 grados y se acostumbraron y quedaron todos en 45 grados. ¿Y cómo es la actuación de ustedes? ¿Van a sugerirle que cambie la manera de estacionar a la persona o directamente se les labra una multa, se les lleva al vehículo? Mayormente hablamos con la personal de la crónica, que son mayormente los que estacionan ahí, hablamos con los vecinos del lugar para que estacionen, vayan estacionando como corresponde para la cordón. De ahí en más, más adelante iremos haciendo la multa correspondiente una vez que ya esté adecuado como corresponde. Bien. ¿Esto lo van a hacer durante el transcurso de esta semana? Lo vamos a hacer permanente, en la semana, en la otra semana. Eso no va a ser un control exclusivo en el lugar, pero permanentemente vamos a andar rondando por ahí. Bien. La idea es que entonces se evite un accidente y se tenga mayor visibilidad. Para que la gente que ingresa por Ventana, por Ruta, Fontana y que quiera cruzar nunca tengo una mayor visibilidad.